Buenas tardes a todos, ¿se escucha bien? Bien, bueno, buenas tardes a todos, ahí tuvimos unos problemitas técnicos, pero bueno, ya lo hemos resuelto. En nombre del laboratorio le damos la bienvenida a todos ustedes y agradecemos que estén aquí compartiendo este espacio. Mi nombre es Darío Orellano, soy el gerente de la línea de pequeños animales. Y en el día de hoy tenemos el orgullo y el honor de poder presentar al doctor Marcelo Sisman abordando el tema AINES, del prospecto a la camilla, nuevas utilidades para fármacos conocidos. Muchos de ustedes ya lo conocen. ¿Me escuchan bien? Bien. Bien, ya. Bueno, buenas tardes a todos, ahí tuvimos unos problemitas técnicos, pero bueno, ya lo hemos resuelto. Darío, perdón, tercero y saludo. Hay un delay posiblemente que esté incorporado por la transmisión en YouTube. Mi nombre es Darío Orellano, soy el gerente de la línea de pequeños animales. ¿Ves que ahí estás reapareciendo? Tenemos el orgullo y el honor de poder presentar al doctor Marcelo Sisman. Ahí está. ¿Ahí lo resolvimos? ¿Veamos? Veamos. Ahí lo resolvimos, me parece. Bien, perfecto. Ahora sí estamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Como les decía, hoy vamos a presentar la charla del doctor Marcelo Sisman. Muchos de ustedes ya lo conocen. Marcelo es médico veterinario de la UBA, egresado de la UBA en 1991. Es especialista en clínica, médica y medicina del dolor en caninos y felinos. Es presidente de CIABET, Sociedad Iberoamericana de Algeología Veterinaria. Director y docente de posgrado en medicina del dolor de universidades de Latinoamérica. Director académico y científico de numerosos congresos veterinarios a nivel mundial. Autor de capítulos en libros, trabajos originales y comunicaciones científicas. Premios y menciones especiales en congresos nacionales e internacionales. Y TED Speaker. Creo que me queda mucho más por hablar sobre vos, Marcelo. Pero creo que este es un breve resumen de tu trayectoria. Bien, los dejo entonces en manos del doctor Sisman. Y espero disfruten esta charla, este encuentro. Gracias. Gracias, Darío. Hola a todos, todas. Bienvenidos. Lo más importante, antes de comenzar, que más allá de esos rótulos, que hice, que hago, que dejo. Yo soy uno de nosotros. Yo soy un colega que trabaja todos los días con animales de compañía, que tiene que enfrentarse a, que tiene que van a gloriarse de, que tiene que entristecerse por, que soporta la dueña, que se ríe con el dueño. Y todas las combinaciones que les pasan, a mí me pasan igual. ¿Por qué? Porque yo no trabajo haciendo ciencia dura. ¿Esto qué significa? No estoy encerrado entre cuatro paredes, alejado del universo real, que implica lo cotidiano frente a la camilla. Yo estoy ahí, en la línea de batalla. Así que, todo lo que yo voy a contarles, seguramente lo han vivido, pueden llegar a entenderlo y lo vivirán. O lo que ustedes puedan contarme a mí, seguramente, seguramente les pasa, me pasa a mí, en fin, estas combinaciones. Voy a arrancar compartiendo pantalla y desde allí un video inicial, que vamos a ver cómo se presenta en este instante. Estupendo, las famosas generales de la ley. Así que, aquí estamos. Darío, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien la imagen? ¿Se escucha perfecto, Marcelo? Y la imagen también bien. Damos comienzo, entonces, con el agradecimiento formal, ya que tengo miedo de olvidarme, no por no querer agradecer, sino porque los años hacen estragos, a todos, a cada uno de ustedes, por su presencia y por compartir su tiempo profesional con nosotros. Y, del mismo modo, a Sobe, por innovar, por disponer, por estar a la vanguardia en el ofrecimiento de productos de máxima calidad para el profesional veterinario. Bueno, yo soy Marce. Ok, nada de doctor. Soy Marcelo desde que nací. Ese es mi nombre. Lo demás vino agregado. Así que, de esa manera, pueden referirse a mí. Vamos a hablar sobre AIDS. Vamos a hablar sobre antiinflamatorios, no esteroides. Vamos a hablar de uno de los cucos, de los fantasmas de la profesión. A ver, si yo digo Aines, definitivamente todo el mundo empieza a pensar. Y dice, Aines, pero qué situación. Hay que protegerlos con protectores gastrointestinales. Cuáles, de qué manera. No se pueden dar en forma conjunta con otros fármacos. Te pueden generar problemas renales. O sea, dan miedo. ¿Por qué? Porque así nos enseñaron. Nos enseñaron en la facultad desde el miedo. Y nadie que aprenda desde el miedo puede estar seguro. Porque el miedo no enseña. Tan solo te ubica en un lugar en el que no querés estar. Entonces, veamos en este breve encuentro de una horita, más o menos. Podemos explicar algunas cosas que ayuden al colega a comprender que esta familia de fármacos compuesta por aproximadamente 200 fármacos diferentes. Lo digo vuelta. Cerca de 200 fármacos diferentes. Ofrece muchísimo más beneficios que potenciales y a veces predecibles perjuicios. Entonces, tratemos de escaparle a esta idea de la ubicación terrorífica y digamos que el colega habitualmente se siente de esta manera frente a un ángeles y cree esencialmente que solamente personas súper preparadas con doctorados y todo ese tipo de cosas son las únicas que pueden pegar el salto al vacío que implica la utilización de los aires. Bueno, ¿saben qué? No hay ningún salto al vacío, es bajar un escalón y es un escalón programado. Así que, salvo que tengan alguna dificultad en los miembros para poder bajarlos, situación que hará que tomen los rescaldos necesarios, ustedes, todos, todas están en condiciones sin ningún tipo de inconveniente de usar aires. Así que vamos a salir del viaje a la nebulosa. A mí me resulta particularmente increíble el tema de los ángeles porque conozco muchísimos colegas que no dudan en utilizar, por ejemplo, corticoides de depósito como la triamcinolona en dosis relativamente altas que van a generar una inhibición del grupo de drogas corticoides endógenas de hasta 45 días pero no les da miedo. Eso no les genera nada. Ahora, decir a Inés y ya es una situación crítica, crítica, bueno, de la que estamos escapando. Mis amigos, se me ocurrió que para poder hacer un desarrollo corto pero útil, breve pero profundo, diferencial pero práctico, podemos tomar las preguntas las preguntas que habitualmente a lo largo de mucho tiempo los colegas suelen hacerme en las diferentes charlas donde hablamos sobre Aines y utilizarlas como disparadores para poder ir contando todas las cosas que sabemos sobre Aines. Todas las cosas que sabemos sobre Aines. Entonces, vamos a comenzar diciendo, voy a silenciar el teléfono como debería haber hecho antes, mil disculpas, que estas son las preguntas que vamos a resolver y con estas preguntas vamos a explicar efectivamente, eficientemente y eficazmente el mundo de los Aines. ¿Qué son los Aines? ¿Todos son iguales? ¿Y desde ese lugar todos actúan igual? ¿Cuál es el criterio para poder utilizarlos? ¿Cómo se metabolizan? ¿Por cuánto tiempo se pueden administrar los Aines? ¿Y si cambio entre Aines o si paso de un corticoide a un Aines o de un Aines a un corticoide? ¿Y qué medidas prácticas, qué información debo contar previo a su uso? Con esto habremos contextualizado todo lo que el prospecto no dice, porque yo los invito a que tomen tres prospectos de Aines, no me importa de cuáles, y lean lo que dice el prospecto y traten de identificar a qué droga se está refiriendo. ¿Por qué? Porque los prospectos son una abstracción de la información dura que figuran los libros, pero nada lo dicen de los cotidianos y lo que es más, nada diferencian de una droga a otra. Por tanto, pareciera que todo fuese lo mismo. Bien, primera variable, ¿qué son los Aines? ¿Qué son los Aines? A ver, hace muchísimos años que se conoce una música que tocan las drogas que generan procesos antiinflamatorios y desinflamatorios. Los primeros fármacos conocidos para el control de la inflamación son demasiado conocidos por nosotros y se llaman glucocorticoides. Son los antiinflamatorios esteroides. Bien, grupo que suena en todos los consultorios veterinarios a lo largo del mundo global mundial, si me permiten decirles. Nadie carece de información sobre corticoides, pero esencialmente debemos entender que los glucocorticoides o los antiinflamatorios esteroides son un grupo de drogas cuya fórmula más o menos refiere a esta estructura. Tres hexágonos y un pentágono. Acorde a ustedes, ubiquen los grupos oxidrilos, los radicales libres de hidrógeno, el oxígeno en cada una de las variabilidades de combinación que puedan lograr con esta presentación química molecular tendrán los diferentes corticoides. Entonces, prednisona, prednisolona, metilprednisona, betametasona, triamcinolona, dexametasona, a los cuales si le sumamos la sal de sustento, maleato, sulfato, clorato y las que correspondan, tendremos como regla general la estructura del corticoide conocido. Pero, con el paso del tiempo y el desarrollo de la industria farmacéutica, se comenzó a ver, esto esencialmente para la década del 60 del siglo pasado, que algunas drogas tenían capacidad para generar determinados efectos antiinflamatorios, pero no tenían molécula esteroide. O sea, eran fármacos capaces de antiinflamar y desinflamar que se parecían a los otros por acción, pero no por su constitución molecular. Entonces, a un genio o una genia se le ocurrió que no había mejor nombre del mundo que ponerles antiinflamatorios, no esteroides. Con lo cual abrió una gran bolsa y a cualquier fármaco que produjese antiinflamación y en cierto grado desinflamación y no tuviese una molécula esteroidea, se lo metía dentro de este. Bien, grupo hiper heterogéneo y que no nos dice absolutamente nada sobre la droga base, sino que nos dice como comparación. A ver, si yo digo antiinflamatorio no esteroide, lo que es importante es el esteroide. Entonces, lo que no tenga esteroide por default va a esa bolsa. Es como que yo dijese antibióticos y los dividiese en dos grupos, beta-lactámicos y no beta-lactámicos. Los beta-lactámicos los tenemos en claro, penicilina, amoxicilina, ampicilina, cefalexina, ceftiofugli, te sigo poniendo en la bolsa. Pero en la otra, la de los no beta-lactámicos, te voy a meter sulfas, te voy a poner quinolonas, te voy a poner macrólidos y todos bien sabemos que el cloramfenicol y la enrofloxacina, que no son beta-lactámicos, nada tienen que ver entre ellos a capacitar. En esta gran bolsa de los antiinflamatorios no esteroides se presentan montones de drogas que estructuralmente son completamente diferentes y que tienen una farmacodinamia totalmente diferente. Pero atención, todos reúnen al menos una condición sine qua non para estar dentro del grupo, que es la inhibición de las famosas ciclooxigenasas. En general, cuando se diseñaron estas drogas, se buscó inhibir un tipo de ciclooxigenasa que era la ciclooxigenasa 1, que es la primera que se conoció. Entonces, resumiendo, los aines son una gran bolsa en la cual no entran los corticoides porque son esteroides y nosotros estamos hablando de no esteroides, pero si hablamos de esta bolsa enorme, deberíamos decir que el frío, la fisiokinesioterapia, los natriuréticos, los tratamientos alternativos también son aires. ¿Por qué? Porque pueden generar antiinflamación y desinflamación y no tienen molécula esteroidea. Paréntesis. Use el término correspondiente que es tratamiento alternativo. No existe la medicina alternativa. La medicina es solo una y se practica bien o mal. Y desde ese lugar hay muchas variantes para utilizar una buena práctica médica, inclusive por procedimientos que escapan a los que están dictados por los tratamientos tradicionales. ¿Sí? Entonces, como regla general quiero decirles que escapen a la idea de una medicina paralela porque no existe. Solamente existe una medicina que se practica como corresponde. Y en este grupo, así como yo les menciono otro tipo de sustentos, natriuréticos, frío, debería incluir a lo que da lógica a esta charla que son los fármacos. Fármacos. Y a ellos nos vamos a referir. La placa que sigue es la única diapositiva que voy a presentarles con mucho texto porque si la idea es volcar texto y pegarlo en una pantalla, léanlo de un libro. Nada tiene que hacer aquí usted, colega, en este momento compartiendo su tiempo profesional, familiar o de descanso conmigo. Vuelvo a agradecer. Esta es la definición más moderna que existe de Ailes y es la definición que aporta la Sociedad Iberoamericana de Algeología Veterinaria. Y esta definición dice que es un grupo, un conjunto, una agrupación divergente de familias de fármacos. Deténganse en esta primera frase. Conjunto divergente, diferencial, distinto, cambiante de familias de fármacos a las que se las ordenó quínicamente. A ver, a nadie le escapa que si decimos carprofeno, ibuprofeno, tenoxifeno, vedaprofeno, feno, estamos hablando de una molécula con un componente fenólico y pertenecen a la misma familia de fármaco, pero cada uno de ellos son diferentes porque si no existiría solamente uno. Lo que sí son todos ácidos orgánicos. Recuerden este dato. Todas son moléculas ácidas. Cada una de ellas presenta dinamia y cinética heterogénea respecto a la otra con distintos modos y mecanismos de acción. Todas reducen la síntesis de prostaglandinas por acción directa, fundamentalmente de las ciclooxigenasas, aunque no únicamente. Y atención, porque algunas drogas del grupo anulan la acción de las prostaglandinas y la única droga al momento con esa potencia de anulación que conocemos es la aspirina o ácido acetil salicídico, la que pronto se irá de este grupo porque cada día se le encuentra una acción diferente, ya que el desarrollo fundamental de la industria farmacéutica hoy en los tiempos de pandemia y solamente por este motivo aunque hay otros que debería agregar pero no quiero meterme en costos es encontrar nuevos efectos para viejas drogas. Nuevos efectos para viejas drogas. Las prostaglandinas que inhibe la aspirina son aquellas constitutivas. Entonces tengan en cuenta que si van a usar aspirina que es un fármaco que perfectamente puede usarse tanto en perros como en gatos a criterio del profesional por ejemplo va a inhibir la agregación plaquetaria porque la inhibición de esa prostaglandina es absoluta y no reversible entonces usted va a requerir siete días para que se produzcan nuevas plaquetas. ¿Qué le quiero decir con esto? Le quiero decir que en ese interín por favor el paciente no se ha sometido a una cirugía porque le va a costar generar un proceso de coagulación. Bien todas las drogas del grupo aportan analgesia por diferentes mecanismos y dos datos que son importantísimos el primero la acción es dosis independiente y está muy regulada por la farmacocinética o sea por lo que el individuo le hace a la droga no por lo que la droga le hace al individuo ¿por qué? porque eso no lo conocemos nosotros sabemos lo que la droga le hace a los animales en general lo que hace cada quien con esa droga es propio por eso la dosis es independiente y la dosis de prospecto es la dosis media no promedio media donde se vieron efectos benéficos sin efectos adicionales que contraindiquen a la droga pero si se supera la dosis de prospecto bien vamos a lo que se conoce como efecto techo que ¿qué significa? no hay más efecto benéfico y empiezan a aparecer los efectos indeseables de esta familia de drogas ¿ok? divergente heterogénea distintos fundamentalmente no únicamente mecanismos diversos dosis independiente efecto techo ya a esta altura podemos coincidir en que los aines son un grupo bastante caótico si quisiésemos meterlos a todos dentro de una misma bolsa desde aquí digo todos los aines son iguales y ya sabemos frente a la definición inicial de lo que son se desprende por transición y carácter simétrico que evidentemente la respuesta es no no son todos iguales pero los aines se construyen por un mecanismo que se conoce como estereoisomería dos hemimoléculas que si se ven enfrentadas al espejo son iguales pero que si uno las quiere unir se repelen ¿bien? entonces tenemos dos diferentes moléculas una izquierda una derecha y de a partir de ahí van a encontrar 350 mil nombres diferentes siniestra y diestra negativa y positiva poco importa lo concreto es que cada una de esas hemimoléculas solamente se conecta en la imagen especular como nuestras manos que son totalmente diferentes y si las queremos hacer coincidir no coinciden ¿por qué es importante entender esto? porque cada acción de los ailes tanto de beneficio como de potencial perjuicio está incorporado en estas dos hemimoléculas cada una de las cuales se la conoce como estereoisómero o el antiómero ¿y por qué esto es importante? porque alguna puede por ejemplo aportar aquello que es necesario para su depuración hepatorrenal la otra para su biodisponibilidad recuerden que se unen a proteínas plasmáticas entonces cuando uno compra un AINES no sabe cuánto trae de cada uno y aquí la explicación de por qué a veces frente al mismo AINES diferentes marcas comerciales nos generan diferentes efectos en los animales y eso que no me puse en el metabolismo todavía o sea no metí el animal a actuar todavía bien esta estereoisomería es fundamental para que la molécula permanezca estable si no se partiría es muy caro hacer en antiómeros puro una sola molécula con todas las funciones y es muy difícil de desarrollar tenemos en el mercado humano un par de fármacos de ese tipo pero que no han tenido la penetración comercial que se buscaba por ende recuerden entonces que no es lo mismo el kilo de pluma que el kilo de plomo el mismo nombre de droga no condiciona el mismo efecto de droga en su fármacodinamia ¿por qué? porque no conocemos qué parte de cada antiómero trae por eso es que a veces uno dice pero le di la droga A y no 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 funciona y yo antes le daba A y funcionaba y a lo mejor usted cambió de marca o a lo mejor es la misma marca pero el laboratorio cambió de partida y esa partida fue diferente e insisto todavía no le hablé del paso muy bien no son todos iguales evidentemente miren hay pequeñas diferencias que se pueden explicar gracias a lo que me contó un amigo ya fallecido que es Julio Cortázar para quienes no sean de Argentina Julio Cortázar fue un escritor del siglo XX magnífico con una prosa y una letra única capaz de hacer libros en los cuales usted puede ingresar por el capítulo que quiera y continuarlo de la misma manera que usted desee para obtener siempre el mismo resultado a quien no haya leído Rayuela lo convido a hacer y que me dijo don Julio a quien no conocí pero de cualquier manera yo siento que me ayudó a explicar los aines y sus diferencias sustanciales don Julio dijo vean esta frase por favor para ustedes si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer andarían cuatro patas en su boca bien y que tiene que ver con esto en los aines vean como lee una dama una mujer esta frase la lee así si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer y ahí pone la coma andarían cuatro patas en su boca como lee el hombre esta frase la misma frase el hombre dice que si el hombre supiera realmente el valor que tiene coma la mujer la mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda y que les quiero decir con este concepto les quiero decir que pequeñas diferencias que se introduzcan en las moléculas determinarán grandes efectos en la interpretación de la acción así como la frase de don Julio según usted ponga la estructura gramatical será una cosa o será otra se parecen entre sí pero no son lo mismo a ver el Commodore sirve lo demás lo dejo a su cuenta si se parecen pero no son lo mismo tienen grandes diferencias hay algunos que sirven y otros que son meras copias que existen en el mercado ¿queda claro? bueno ¿cómo vamos hasta ahora? bienvenidos todos bienvenidas todas aquí están poniendo todos sus ingresos tenemos gente de toda la Argentina perfecto nos vamos de aquí y vamos a decir entonces ¿actúan todos igual? bueno ya sabemos que que son los aines y son algo muy diferente a moléculas que no tienen estructura esteroidea bastante diferente a eso por otro lado ¿son todos iguales? no ya vimos claramente que no son iguales y que incluso la misma droga puede tener diferencias sustanciales respecto a otra misma droga muy bien ahora ¿actúan todos igual? ¿todos los aines actúan igual? bueno nosotros conocemos esta parte y no los voy a volver locos quédense tranquilos que es la parte estructural de membrana donde el aines genera en la primera parte citoplasmático atravesando la membrana su acción cuando hay una agresión sobre la membrana se liberan fosfolípidos que son captados y canalizados por una enzima que se llama fosfolipasa que generará un intercambio directo del ácido araquidónico generando ciclooxigenazas existen diferentes tipos de ciclooxigenazas las que catabolizarán la presencia de las prostaglandinas hay ciclooxigenaza uno hay ciclooxigenaza dos y pregunto si alguien conoce algún otro tipo de ciclooxigenaza la uno conocida a partir de 1971 a partir de los estudios del doctor Bain que le valió el premio Nobel de Medicina porque interpretó cómo actuaba la aspirina droga que se conoce desde la época de los egipcios ya que se sintetiza del sauce salicílico desde la corteza y raíz del sauce y con eso le hacían una tizana a los trabajadores que construyeron las pirámides que no eran esclavos tenían hasta régimen jubilatorio mire usted que interesante desde esa época 5.000 años atrás que se conoce la aspirina pero no sabía cómo actuaba en 1971 en 1980 se descubre la ciclooxigenasa 2 algo más para decir y si yo le digo que existe una ciclooxigenasa 3 y si les digo que la ciclooxigenasa 2 no es solo 1 la ciclooxigenasa 1 es constitutiva constitutiva y regula un montón de factores homeostánticos como la perfusión renal regulando el flujo de la arteriola aferente como la producción de mucus y la producción de bicarbonato estomacal genera a partir por ejemplo de la síntesis de protaglandina E2 la broncodilatación desencadena el parto por la F2 alfa y podría darle un montón de otras funciones todas homeostánticas la ciclooxigenasa 2 nosotros conocíamos que es inductiva o sea cuando ocurre esa agresión inflamatoria a nivel tejido el citoplasma canaliza desde el ácido cloroaquidónico la formación de esta otra ciclooxigenasa responsable de los fenómenos inflamatorios en paz bien no hace falta haber ido a Harvard para darse cuenta que es la que quisiésemos inhibir la inflamatoria no la constitutiva y ahí ya tenemos un primer juego para poder diferenciar la acción de los años habrá algunos que trabajen más sobre la constitutiva modulando dolor y habrá otros que trabajarán más sobre la inductiva modulando dolor y algunos equilibrados bien pero atención porque la ciclooxigenasa 2 también tiene una isoforma que es constitutiva y es de la cual depende por ejemplo la maduración de los mastocitos en parte el cierre de la barrera hematoencefálica la formación de los órganos sexuales y está aquí la explicación de por qué no debe usarse en cachorros menores a 6 meses y ahora díganme en qué prospecto leyeron eso por favor no queremos inhibir la ciclooxigenasa 2 constitutiva entonces debe haber fármacos que trabajen sobre la ciclooxigenasa 2 inductiva y no constitutiva así como no trabajan sobre la 1 ya es bastante lógico pensar que todos actúan de una manera diferente porque si no no habría 200 fármacos en plaza del mercado humano y la 3 oiga ciclooxigenasa 3 en el año 2004 se reconoció en el lóbulo prefrontal del perro de la rata del gato y del humano una ciclooxigenasa constitutiva que no guarda relación con fenómenos inflamatorios y que es la responsable de los dolores no inflamatorios como por ejemplo la úlcera de córnea entonces si yo contase con un ailes capaz de inhibir a esa ciclooxigenasa podría regular solo por tomar un ejemplo podría darle muchos otros algunos de entidades patológicas más severas como el cáncer podría inhibir el dolor de la úlcera de córnea y aquí tiene la explicación de por qué se prueban aines en colibio y por qué deben usar aines orales o inyectables en úlcera de córnea porque aquellos que bloquean ciclooxigenasa 2 en un gran porcentaje también bloquean ciclooxigenasa 3 y para que estén felices dos de los tres que más utilizamos el menoxicam y el carprofeno bloquean ciclooxigenasa 3 en forma reversiva en todos los casos es en forma reversiva pero esto es lo único que hacen los aines solamente inhiben cox no hacen más algo más deténganse un poquito o sea ya hablando de que hay algunos que bloquean ciclooxigenasa 1 otros ciclooxigenasa 2 en más o en menos a cualquiera de sus ciso encima constitutiva e inductiva y otro a tres empiecen a mezclar entre todos ellos por favor en más y menos en graduación o sea no solo en calidad sino en cantidad ya se dan cuenta el berenjenal la gran diferencia que hay entre uno y otro pero además los aines hacen esto inhiben la migración del leucocito al exodoinflamatorio bloquean moléculas de adhesión celular selectivas integrinas cortan la producción de bradyquinina que actúa como interleuquina en el cicloinflamatorio estabilizan membranas inactivan neutrófilos neutralizan bueno me agarran todo esto y me hacen una gran mezcla para poder entender que este aines por ejemplo puede inhibir en la ciclooxigenasa 1 muchísimo la 3 y bastante de las antirleuquinas interleuquinas pero este que pertenece a la misma familia mira si por ejemplo el piroxicam y el meloxicam que no tienen la misma acción porque uno puede inhibir una cosa más que el otro del mismo modo que el tenoxicam podría inhibir más uno que otro que entonces las acciones son totalmente diferentes no solo entre los grupos sino para las drogas del mismo grupo escapen una vez más a la idea multi ¿cómo decirle? multi ejecutada en muchos lados de que decir aines es decir solo una cosa y la verdad es que no y esto informa sobre el porqué de la efectividad de una droga en determinado caso pero no en otro en determinado individuo pero no en otro y es por eso que la industria presenta muchas herramientas de elite como son los aines porque cada uno de ellos tiene su farmacodinamia y cada uno de ellos será trabajado orgánicamente acorde a la cinética que cada individuo le presente a esa droga en resumidas cuentas si uno quiere obtener un efecto analgésico antiinflamatorio puede hacerlo fácilmente utiliza un aines bien si yo le dijese que despeje en esta ecuación x por x igual 25 a todo el mundo sanamente le sale que el camino a seguir más práctico y ejecutivo es 5 por 5 a ver nuevamente no hizo falta estudiar en connecticut para poder resolver este cuadro pero no es la única respuesta posible si yo no obtengo la respuesta que busco por acá puedo obtenerla por acá 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 para lo mejor tal vez llegar al mismo resultado no hay un único camino con los aines porque no hay un único aines al mismo resultado se puede llegar por diferentes rutas y cada una de estas rutas es un fármaco y a veces cada uno de estos fármacos incluso plantea nuevas rutas según la dosis y la vía de administración que usted utilice escapémosle al temor que solamente nos limita Neil Tyson de Gras astrónomo astrofísico astrobiólogo director del observatorio de Nueva York un amigo que no me conoce se los quería presentar pero para Marcelo me enloqueciste yo no sabía mucho de aines y ahora ese menos para 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 orientarme un poquitito qué criterio tengo que aplicar para usar aines entonces cómo me doy cuenta bueno no es tan complejo no es tan complejo a ver vamos despacito primero para hacer un correcto uso de los aines lo primero que debo entender es que el paciente es quien va a recibir el aines porque no existen las enfermedades fíjate vos y se lo discuto hasta el papa si querés existen los enfermos existe el individuo padeciente y cada quien es cada cual entonces yo tengo que hacer un análisis pormenorizado del paciente que va a recibir el aines para luego desde ese lugar quizás elegir la droga o apenas disponer la variable más importante inicial que les voy a decir es que el paciente no presente daño en su mucosa digestiva esto no significa que si la semana pasada comió pasto y vomitó no se lo puedo dar pero si tengo un perro que hace diarreas a repetición o un gato que es un vomitador consumado bueno a lo mejor no sería el candidato número uno a recibir estas drogas salvo que yo pudiese estudiar que tiene una integridad digestiva conservada y entiéndase que estoy hablando de los tubos no les estoy hablando por ejemplo aún de las glándulas las que incorporaremos enseguida el paciente tiene que estar hidratado y normotenso o sea su función renal debe estar conservada y también su función hepática nuevamente si usted ve que la urea uremia de ese perro 45-50 y la creatininemia es 1,8 puede utilizar un aire perfectamente la circunstancia está en si usted tiene un perro con 190 de urea y 3,40 de creatinina revise si es la indicación más apropiada aunque esto está cambiando pasa exactamente lo mismo para con la función empática las transaminasas no son fiables respecto a la función hepática en general mucho menos la fosfatasa alcalina se me acaba de triplicar el valor de fosfatasa alcalina y también de GPT entiéndase por favor que los estudios de laboratorio son una foto que nos muestran aquí y ahora nos permiten evaluar a futuro pero con una verdad relativa ok eso sí si el paciente no está hidratado no utilicen AINES porque va a haber un aumento ponderal de las proteínas plasmáticas en su concentración y los AINES se unen a proteínas plasmáticas por tanto va a haber más droga activa capaz de distribuirse por el organismo y eso puede llevar a fenómenos tóxicos ah y los AINES saben dónde tienen que actuar porque donde hay inflamación hay trasudado proteínico y las proteínas llevan adicionado a los AINES y de esa manera la droga sabe dónde tienen que actuar búsquenmelo en el libro que quieran y después cuéntenme quién lo encontró fíjense qué interesante este dato este es un estudio que no tiene mucho tiempo creo que tiene unos tres años si no me confundo donde unos investigadores algunos de los cuales ya a esta altura de la vida debo decirle que son amigos por ejemplo los primeros dos la doctora Montero y el doctor Stigall es un matrimonio brasileño que vive y trabaja hace 20 años en Canadá lo van a leer por todos lados el doctor Laselius es un profesional en este momento en Davis en Estados Unidos quizás la persona que más sabe de AINES la doctora Sheila Robertson ha venido cuatro veces a la Argentina una estesióloga brillante bien que qué es lo que hicieron dijeron pero atención en realidad la enfermedad renal y tomaron al gato porque el gato tiene un 50% mayor de predisposición de enfermedad renal que el perro ¿condiciona la utilización de los AINES? bueno hicieron trabajo en base a meloxicam y descubrieron que si el paciente clínicamente está bien clínicamente está estable compensado independientemente de lo que muestre el laboratorio puede utilizarse una cuarta parte de la dosis del AINES buscando la mayor distancia entre dosis y dosis para atemperar para paliar el fenómeno que dio motivo a la utilización del AINES si en datos la dosis que dicen los prospectos es 0,1 miligramos kilo estamos hablando de 0,0 25 miligramos kilo ¿y cómo le doy eso? porque tengo que partir las pastillas y eso se me complicaría búsquelo en solución búsquelo en gotas búsquelo en suspensión gran parte de la diferenciación de los laboratorios en veterinaria pasa por formas farmacológicas posibles de utilizar si usted tiene un comprimido por dar un ejemplo de meloxicam de dos miligramos y el gato pesa cinco kilos por tanto usted debería darle 0,5 lo parte a la cuarta parte pero si ese es un enfermo renal ese cuarto lo tiene que partir en cuatro o sea usted debería darle un 16 y cómo parte eso y explíquele al señor Juan Carlos o a la señora Catalina lo que es un 16 la gente entiende medios cuartos y tres cuartos ya plantearle un tercio es ponerle una complicación y si voy a gotas y si en gato por ejemplo con perros pequeñitos voy a gotas donde en vez de darle ocho gotas dele tres gotas vieron cómo podemos buscar nuevos paradigmas al momento de la utilización de los fármacos excelente y qué más sabemos sabemos que el perro o el gato no deberían tener trastornos restrictivos respiratorios ni cardiopatías de importancia para utilizar despacio a qué me refiero con trastornos respiratorios que una vez estornudó no es un trastorno respiratorio que hace cuatro meses tuvo tos de las perreras no es un trastorno respiratorio yo estoy hablando de asma de enfisema de broquitis crónica de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y qué sé yo si tiene eso pregunte si fuman en la casa si fuman no tiene porque el gato o el perro convive con ellos entonces autórguese a usted el beneficio de la duda y diga este puede tener un trastorno crónico respiratorio que el dueño ni cuenta se dio ¿por qué? porque también es un fumador el ambiente es un fumador y no percibe absolutamente nada y cuando me recibo cardiopatías de importancia no estoy diciendo un soplo unos 6 estoy diciendo una miocardiopatía dilatada algún trastorno miocárdico los aines sobre todo aquellos que bloquean ciclooxigenasa 2 generan una restricción en el flujo coronario para aquellos que no recuerden si este fuese el corazón ahí las arterias coronarias son los que lo rodean al corazón como una corona y nutren el músculo cardíaco el miocardio y yo necesito que ese miocardio actúe normalmente a partir de una buena nutrición si le achico el flujo a las arterias coronarias y ese miocardio de por sí ya no actuaba como corresponde estoy corriendo un riesgo innecesario estupendo que el animal no tenga coagulopatías ¿a qué me refiero? coagulopatías conocidas ¿sí? por ejemplo enfermedad de bombilla ¿quién la estudia? ¿no? hemofilia ¿quién la estudia? ¿qué sé yo? si tiene bueno, ¿sabés lo que vas a hacer? vas a hacer esto vas a darle un perro a un gato viejo y la verdad que vos no sabés si ese bicho coagula bien o mal bueno, vas a hacer un tiempo de sangría ¿qué? un tiempo de sangría a ver ¿vieron la prueba que se hace para la detección ¿cómo se llama ahora? ah, sí nicoplasma feliz que le haces un pequeño tajito en la orejita y tomás una gotita a mí me gusta decirle hemobartonella emo me hace saber rápidamente de qué se trata nicoplasma feliz no me dice nada pero bueno ¿qué va a ser? soy old school vieja escuela no importa bueno, en vez de tomar la muestrita para poder estudiar si el gato la tiene que si quiere de paso hacerlo con un papel tisú empezá a hacerle un puente para que se coagule y toma el tiempo anda a Google y busca el tiempo de sangría ¿en cuánto tiempo debería coagular? si demora más ese animal tenía un problema de coagulación qué bueno que no entró a quirófano ¿no? si está dentro del estándar es un animal que de no tener ninguna otra circunstancia puede recibir un AINES que no estén recibiendo esteroides sistémicos si le vas a dar un AINES ni perro ni gato puede estar recibiendo ningún tipo de esteroide diferente es si le pones una cremita con esteroides ¿sí? porque tenía una dermatitis ¿ok? pero yo me refiero sistémicos enterables o parenterables y recuerden en todos los casos que tanto perros y gatos son susceptibles a los efectos indeseables de los AINES más que las personas pero esto no limita su utilidad porque no hay una droga ideal solamente hay un buen médico que analizará estos criterios al momento de determinar si este tipo de drogas es la más indicada en su paciente el efecto más frecuente a ver en perros y en gatos es el vómito que en casi todos los casos suele ocurrir dentro de las primeras cuatro horas de administrado el fármaco vómitos entonces ¿cómo metabolizan la droga perros y gatos? bueno aquí nosotros descubrimos con nuestro grupo por qué los perros escupen las pastillas tienen un mecanismo a resorte en la entrada del esófago que hace que la pastilla salga más allá de la humorada pensemos que le damos un AINES a un parro este es el hígado de un perro a la izquierda eso que parece una bota invertida es un vaso cortado transversalmente en el centro de la imagen perdón longitudinalmente en el centro de la imagen tienen un vaso cortado transversalmente ahí se ven bien los lobulizos hepáticos en fin le damos el AINES la vía que ustedes quieran le damos el AINES lo primero que ocurre en el hígado cuando usted da un AINES es una reacción de oxidación que se conoce reacción de fase 1 primer paso donde unas enzimas que estudiamos cuando estábamos en química biológica y no entendíamos qué cuerdo era eso que se llamaban citocromos le suena el ciclo de Krebs vamos a aplicarlo lo que hacen es trabajar sobre la molécula y perforarla cual rifle de aire comprimido le pega tiros y les hace agujeros como si fuese un queso grullero el rifle más eficiente dentro de esos citocromos se llama P450 y por qué es importante porque es el que metaboliza específicamente los aires entre otras drogas el perro tiene 100 isoformas el humano está 200 100 isoformas de esa enzima que agarran a la molécula y las llenan de agujeros ¿para qué? para que en una segunda fase que se conoce como fase de conjugación diferentes sustancias donde se destaca el ácido glucurónico glucudeglúcido se meta dentro de los agujeros a partir de la acción de una enzima transportadora transferasa que se llama Uridin 5-difosforil gliceril transferasa transfiere glúcidos se metan dentro de la molécula en los agujeros oxidativos y se conviven en azúcar con oxígeno generando un proceso fermentativo que destruye la molécula y libera los metabolitos activos que cumplirán su ciclo del organismo para luego ser depurados ahora ¿y en el gato? bueno ¿usted le da laimes al gato? no, usted no salvo inyectable todo lo que sea formal se la da al dueño así de claro porque ¿desde cuándo se lo tiene que dar usted? 10 dedos con los cuales sería bueno que se muera ¿eh? me los conserva listo el paciente debe presentarse la atención profesional en condiciones de ser atendido si no es un problema y usted debería aportar soluciones si no hay posibilidad de aportar soluciones porque no puede atender al paciente busque una sedación dato interesante no hay una sedación leve o profunda la sedación es total es un concepto absoluto que implica que el animal se desconecta del entorno inclusive para estímulos conocidos a diferencia de una tranquilización donde el animal está desconectado del entorno pero frente a estímulos conocidos reacciona por ejemplo en el perro y si el perro está acostumbrado a eso aunque tranquilizado va a mover la cabeza si está sedado no debería ser eso es una sujeción química también existe la sujeción enzimática que el propietario se le tiene encima ¿estamos de acuerdo? él lo tiene pero más allá de eso usted le da un aines un gato acá tienen otra tensión no se preocupen de un hígado de gato a la izquierda un vaso que corta en forma longitudinal a la derecha uno transversal ¿bien? ok le da aines ¿qué pasa en el gato? también en la reacción de fase 1 pero fíjense los citocromos P450 tienen 90 isoformas es mucho menos que en el perro y si bien oxigenan la molécula el gato es deficiente en su conservación de ácido glucurónico y como si esto fuese poco tiene poca uridin 5 difofonil gliceril transferasa o sea poco sustrato glucídico y poca enzima para transferirlo e incluso ¿vieron esas razas de gato pobrecitas? ¿qué dijo? sí, gato pobrecita a ver el sphinx el cornish rex esos que parece que se van a romper que son piel y hueso y no tienen casi pelo bueno suelen ser deficientes en la transformación hepática de los ánimos búsquenlo no lo van a encontrar en ningún lado bienvenidos a la clase entonces cuando quiere conjugar lo va a ser poco esto significa que los metabolitos activos van a seguir trabajando por más tiempo porque no pudieron fermentarse y aquí está la explicación de por qué en el gato hay que usar dosis menores como reglas generales de AINES o bien y o intervalos mayores interesante de entender ¿no? ahora ¿y por qué lesionó el estómago? cuando usted administra un AINES por vía oral ¿se acuerdan que yo les dije que el AINES era una droga ácida? bueno llega al estómago ¿y con qué se encuentra? con ácido bienvenido a casa entonces se disocia se ioniza pero cuando atraviesa por ósmosis en función a su concentración al citoplasma cuando atraviesa la membrana citoplasmática de la célula estomacal e ingresa dentro de la célula estomacal se encuentra con un citoplasma vaferizado tendiente al calino en el rango de 6,7 a 7,3 según cada especie y ahí entonces se cristaliza y al cristalizar se puede romper la membrana citoplasmática y de esa manera es que aparecen los grados leves de gastritis que suelen ser asintomáticos salvo que usted puede evaluar que el perro dejó de comer un poquitito lo que se llama dispepsia en la gente tiene un malestar gástrico así como que es un poco molesto pero si la cosa se perpetúa puede haber hasta úlceras esta es una fotografía de un paciente en necropsia que presentó una úlcera estomacal fíjense los focos hemorrágicos y el foco necrótico ¿verdad? ¿por qué? porque nosotros sabemos que inhibe la ciclooxigenasa a uno algunos reducen la producción de mucus de bicarbonato el flujo sanguíneo entonces se genera un fenómeno focal tan fuerte que pueden determinar este fenómeno en sí y eso lleva inevitablemente a que por la hipoperfusión que se puede generar a partir de adherencia de neutrófilos y de alteración de la agregación plaquetaria la zona muera y se hace la necrosis esta es la explicación de por qué puede pasar esto ahora ¿cómo evito esto? ¿cómo utilizo el trébol de las cuatro hojas? ¿cómo hago para inhibir la posibilidad de que esto me pase? el primer dato fundamental para poder entender en qué paciente puedo usarlo es pesar al paciente si el perro pesa 40 y usted le calculó 50 le está dando un 20% de más claro es muy difícil que un perro de 40 le calculemos 50 es verdad pero un perro de 4 calcularle 5 es muy fácil y todo por no haberlo pesado porque si se quedó corto si pesaba 5 y le dio para 4 hasta podría llegar a 4 por todo lo que estuvimos explicando pero ¿y si se pasó? efecto techo ¿se acuerdan? se potencian los efectos indicadores segundo punto valoren la indicación es correcto usar en este caso un AINES ¿qué otras cosas tiene el AINES? luego dosis mínima intervalo máximo y plazo mínimo efectivos bien valoren la indicación luego protección gastrodenal ¿le damos protección gastrodenal? ¿sí o no? ¿sí o no? a ver si me están escuchando bien porque aquí me ponen se cortó el audio díganme ustedes ¿le dan protección gastrodenal a un perro o a un gato cuando utilizan AINES? vamos ¿por sí o por no? necesito saber se escucha bien gracias por sí o por no vamos anímense tenemos 70 personas en la sala más o menos ¿quién sí quién no? sí me dice Eugenia gracias Eugenia perfecto Eugenia da no Pamela dice opa y se armó el juego ahí la veo a Mariana escribiendo a ver ¿qué más? Eliana no ¿y cuál es el parámetro para saber? sí dice Ricardo Mariana dice sí muy bien no dice eso Ana opa se armó el debate bueno me dejan darle parámetros de referencia para darse cuenta cuándo sí cuándo no y por qué y de qué manera lo primero que quiero decir decirles es que la ranitidina no sirve si ustedes quieren proteger un estómago frente al aines no funciona y de hecho en medicina humana se discontinúa porque es pro-oncológica así que no usen más ranitidina ranitidina no way ¿qué pasa con el misoprostol? la prostaglandina sintética entre comillas la pastilla la pastilla del día después cierro las comillas no ha demostrado ser efectiva para suplir a las prostaglandinas que hemos inhibido lo único que sirven son los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazole como el pantoprazole como el enoxiprazole cualquiera de ellos pero ¿cuándo lo uso? bueno veamos cuándo lo uso lo voy a usar cada vez que yo no tenga la posibilidad de utilizar aines diferenciales ¿qué cosa? aines diferenciales ¿y cuáles son? son los que inhiben casi exclusivamente ciclooxigenasa 2 a ver aines diferenciales aportan analgesia potente y sostenida pocas contraindicaciones escasos efectos indeseables ¿por qué? porque voy a la parte inflamatoria de las ciclooxigenasas nada del homeostático alto margen de seguridad cubre casi todas las funciones ciclooxigenasa 2 y 3 selectinas hebradiquinina todo ese tipo de cosas uso práctico y prolongado y de los que ustedes conocen en plaza meloxicamicarprofeno cumplen esta función no, no dije ketoprofeno no, no dije no, no dije megluminaflumixin a ver si la guardan una vez por todas que eso es medieval ¿ok? dije meloxicamicarprofeno ah sí, por cierto y los coxips por supuesto que sí pero a verlo a ver permítanme hacerles este juego vamos a tomar aquí perdón que se me fue ¿sí? la administración de AIDS ok yo voy a usar AIDS ¿hay factores de riesgo? no el perro no es vomitador no es cardiópata no tiene enfermedad renal no tiene problemas sanguíneos perro de los años vital ¿hay factores de riesgo? no no precisa gastroprotección ¿hay factores de riesgo? sí ¿sabes qué? habitualmente cuando le damos medicación no importa cuál a veces presenta un vómito bueno ¿puedo usar Ainescox 2? ¿puedo usar meloxicam? ¿puedo usar carprofeno? sí no necesita gastroprotección no no, no puedo usarlo ¿por qué? y porque el dueño en la casa tiene 3 kilos de aspirina y quiere usar eso bueno entonces en ese caso como no puedo usar un Ainescox 2 voy a usar gastroprotección ¿con qué? con omeprazol dosis del omeprazol 10 miligramos kilo totales para perro menor a 20 kilos y 20 miligramos totales para perro mayor a 20 kilos en ayunas en ayunas 40 minutos después puede comer o tomar o recibir cualquier medicación pero Marcelo y si el perro era hipotiroidio y tiene que tomar primero la hormona tiroidia la toma 30 minutos después toma el omeprazol y 40 minutos después living la vida loca pero aparece un factor adicional que es otro factor de riesgo que es el helicobacter pero ¿cómo sabemos si un perro tiene y actualmente no lo sabemos pero podemos presumir ¿sí? si hay helicobacter en la casa o sea si alguna persona se ha hecho una biopsia de estómago a consecuencia de hiperacidez es muy posible que si le dio positivo al perro le dé positivo ¿por qué? porque puede ser zoonotica del mismo modo hay un estudio hecho en felinos en cautiverio en zoológicos que demuestra que el 100% son helicobacter pylori positivo ¿por qué no pensar que nuestros gatos hogareños pueden llegar a hacerlo? claro habría que hacer endoscopías y si hoy no las hacemos de rutina hoy hace 10 años nadie ha sido una placa radiográfica digital y sin embargo hoy es de lo más frecuente ¿quién te dice que en 3 años la endoscopía qué bueno que sería no fuese un método de rutina y muchas cosas que le echamos la culpa al AINES sean consecuencia del helicobacter pero suponete que determinamos que tiene helicobacter requiere gastropotección si el animal no tiene helicobacter no perdón se fue de vuelta no requiere gastropotección qué fácil que fue eso qué fácil que fue eso ok nos vamos de acá ¿cuánto tiempo se pueden usar AINES? abro el chat de vuelta si quitamos preguntas y me tomo más tiempo yo para seguir con la clase ¿cuánto tiempo puede usted usar doctora doctor meloxicano? vamos tengo un perro con una osteoartritis marcada en un codo y en las dos cadenas y tengo que usar un AINES porque es un tratamiento ambulatorio a disposición para esta enfermedad de hecho suele ser muy bueno como herramienta no única sino dentro de una estructura de que se conoce como de acercamiento terapéutico o sea de una analgesia multimodal ¿cuánto tiempo se puede usar a meloxicano? ¿quién se anima? una vez por día cinco días dice Ritán cinco días dice Paula muy bien y si yo le digo que tengo un perro que lleva siete años tomándolo en forma ininterrumpida y si yo les digo que la FDA aprobó meloxicam en perros hasta seis meses y en gato hasta seis meses ¿y por qué seis meses? porque es lo que pagó el laboratorio después de seis meses dijo chao viejo si por seis meses puedo usarlo te quiero ver no hay límite de tiempo el límite lo pone el paciente la regulación de tiempo cronológica con los AINES no existe existe la capacidad de metabolismo del paciente no importa la dosis hay perros que con una micro dosis te hacen unos vómitos que se les salen los ojos y a mí me ha tocado atender un gato que se comió a ver están listos 500 miligramos de carprofeno en una pastilla grandota muy saborizada y no le hizo nada y cuando te digo nada es nada y no se comió ocho pastillas porque había cinco más de 100 miligramos cada uno ok entonces cuidado con esta estructura normalmente con los AINES se usan por poco tiempo con lo cual se corta la prescripción desde el momento que se requiere la acumulación por circulación plasmática se corta y encima se utilizan gastroprotectores cuando no tiene sentido usar no no hay límite el límite lo pone el paciente y esto es muy importante lo que sí siempre trabajen con la menor dosis efectiva posible por el menor tiempo posible esto es una prescripción lógica que debería aplicarse a cualquier fármaco y jamás bajo ningún punto de vista dejen de controlar al paciente sobre todo en prescripciones crónicas porque siempre hay alguien que vende la pastilla más barata y lo que es más hay gente que vende media pastilla como me tocó ver increíble increíble pero bueno pero real que te quiero decir con esto que vos le hiciste una prescripción de carprofeno y el propietario se fue y no vino más y empezó a comprar el carprofeno en otro lado porque era más barato y resulta que se lo dio sin control durante mucho tiempo y luego te van a venir a reclamar a vos no al que le vendió el carprofeno porque el que le vendió le pachó nada más pero vos indicaste en tu receta entonces en la receta si usted va a prescribir fármaco por mucho tiempo se coloca carprofeno dosis del carprofeno 4 miligramos kilo cada 24 horas es la dosis más efectiva prueben con 3 prueben con 2 puede funcionar perfectamente bien cada 24 horas y lo hacen venir a control dentro de 7 días por tanto le venden 7 pastillas o el blister de 10 bien y si no viene dentro de 7 días en la receta decía que tiene que venir dentro de 7 días no vino optaste no me vengas a reclamar nada no porque yo no pude venir es un problema señora señora si usted no pudo venir tenía que haber venido o si no mínimamente mire me molesta para tantas porquerías por whatsapp esta vez que era importante no me mandó que no puede venir así yo le digo como continúa se entiende si compren seguridad con los fármacos que utilizan que sean herramientas para su beneficio no para su complicación ok perfecto la dosificación cada 24 horas es la dosificación más efectiva ¿por qué? porque es bastante poco probable que el propietario se olvide y porque adicionalmente bajo todo punto de vista genera menos efecto cuerpo extraño dentro del estómago esa reacción en la cual podía ionizar selaines como ácido orgánico y pasar a la célula estomacal tanto carprofeno como meloxicam entre otras muchas drogas vienen preparadas para administración cada 24 horas administración que se puede prolongar si hace falta porque si yo le tengo que dar por dar un ejemplo 3 miligramos kilo de carprofeno a un perro cada 24 horas y está funcionando bien y en vez de probar con 2 miligramos kilo quiero probar cada 48 horas puedo hacerlo la dosis efectiva mínima a la que le agrego el mayor intervalo entre dosis y dosis y juego con esa idea buscando el efecto con menor impacto recuerden este dato y sepan que el dato que trae el prospecto no necesariamente es aplicable a la camilla ¿por qué? porque tienen dosis independientes que dependen muchísimo de lo que cada individuo va a hacer con ese y todo lo que les acabo contar está documentado en montones de trabajo fíjense este es un trabajo que creo que es del 2015 que es el journal de medicina felina y cirugía 2010 es este aquí tienen un review del uso de las drogas antiinflamatorias en gatos por las dudas porque hay gente que todavía dice que los aines no se pueden usar en gatos no usen en gatos los que terminan en AC diclofenac ketorolac esos no lo usen en gatos porque se compone de una molécula lactámica que el gato metaboliza pésimo es todolac no me lo usen en gatos ok ese no lo que te suena es lactación no me la uses en gatos vale fantástico muy bien aquí tienen otro trabajo más ¿sí? sobre la utilización de aines a largo plazo en perros y en gatos sobran los trabajos lo que tiene esto de de interesantes que muchas veces se repiten los autores eso sí están publicados por todos lados quien le interesa no tiene nada más que googlear por ejemplo administración de aines a largo plazo en perro administración de aines a largo plazo en gatos y van a tener trabajo de todos los colores y todo avalan lo que yo les estoy contando yo trabajo con estos fármacos hace al menos 30 años y si decido cambiar entre un aines y un corticoide o entre aines en sí acá no hay nada descrito pero un nuevo uso implica un trabajo que estamos desarrollando y que tiene conclusiones preliminares no lo tomen como verdad absoluta pero hemos visto lo siguiente en el perro si el perro tiene hasta 8 años para un perro promedio promedio un indefinido de talle media hasta 8 años tomen la vida media de ese fármaco que está en el prospecto y multiplíquenla por 6 y otorguenle un valor en horas supóngase que la vida promedio del fármaco es de 10 horas la multiplican por 6 le da 60 horas 60 horas son 2 días y medio que necesitan esperar para pasar de un aines a otro y si el perro tiene más de 8 años multiplican por 8 en el gato menor a 8 años multiplican con 8 mayor a 8 años multiplican por 10 ¿por qué? por los fenómenos de glucuronización hepática del gato que estuvimos describiendo ya hace un poquitito pero atención si yo tengo esperar 60 horas por dar un ejemplo mientras tanto hay que sostener la analgesia piensen en algún otro motivo porque si van a pasar de un aines a otro porque este no funciona tan bien y que este no funcione bien no significa que este otro no funcione bien ya vimos que son muy diferentes entonces la verdad que no me anduvo bien con quetoprofeno voy a probar con carprofeno o con meloxicam por tomar ejemplos ¿bien? tengo que esperar 60 horas ¿qué hago en el medio? sostengo con otra cosa si sostengo con otra cosa piensen bien con quien va a sostener porque si el dolor es inflamatorio me permiten decirles que el tramadol no les va a servir para nada ¿ok? que a lo mejor hay que buscar algún otro tipo de método que escapa a esta charla para sostener el dolor bueno quedó claro estupendo como profesional y terminando ya ¿qué debo saber? ¿qué debo considerar siempre antes de usar un aines? amigos cada aines es cada cual y cada paciente es cada quien dos labradores machos del mismo color de la misma camada hermanos pueden tener metabolismo absolutamente diferentes no se enamoren de las terapéuticas porque mezclar harina con agua con leche con azúcar y con manteca aunque tengan un buen horno pueden no darles un pastel ¿sí? no es lo mismo claramente no es lo mismo esta posición de yoga que esta posición de yoga aunque los dos sean jovis ¿ok? todo es muy diferente y más aún la farmacocinética estudia las concentraciones de fármacos en el organismo y da una valoración que nos permite establecer una acción terapéutica la farmacodinamia estudia el fármaco y los efectos bioquímicos o fisiológicos que produce el organismo en resumidas cuentas la farmacodinamia dice lo que hace la droga la farmacocinética dice lo que hace el individuo con la droga y el individuo es algo que no se divide por tanto tengan la mayor cantidad de información posible antes de usar cualquier tipo de tratamiento respecto a ese individuo gatos miren lo que ha hecho el humano con los gatos alguien puede decir que el primero de arriba a la izquierda es lo mismo que el tercero de abajo de izquierda a derecha miren donde tiene la nariz ese gato el tercero de abajo de izquierda a derecha en la naturaleza no podría tomar agua porque se ahogaría y se lo comería un predador estos animales todos todos los gatos tienen 38 pares de cromosomas y 20.825 genes conocidos pero el hombre hizo selección artificial y los crió por una cosa que se llama belleza que es fenómeno subjetivo ¿no? y generó esto con todos los problemas que hoy por hoy podemos reconocer acorde a las diferentes razas por tanto no podemos hablar de los gatos tenemos que hablar de este gato aquí y ahora y en los perros peor hay perros adultos que pesan un kilo y hay perros adultos que pueden pesar más de 100 kilos y entre ellos podrían reproducirse y dar un individuo apto para la reproducción les pido que no piense en el fenómeno porque puede ser un poco crítico ¿sí? todos los perros tienen 39 pares de cromosomas y 19.363 genes o sea un chihuahua de un kilo tiene 39 pares de cromosomas y 19.363 genes igual que un San Bernardo cada quien es cada cual terminamos entonces les quiero agradecer antes de dar paso a las preguntas su permanencia y espero haber podido con más éxito que vicisitudes abrir la cabeza al uso de los aines para que rompamos un poco ese miedo y entendamos que son herramientas eficaces eficientes y efectivas en manos de un buen médico o en manos de una buena médica que es lo único seguro ¿sí? los beneficios en la utilización de los aines superan 30 a 1 a potenciales efectos indeseables los cuales en su gran mayoría se reducen a cero retirando el aines y no condicionando a la ausencia de otro aines ya que lo que te pudo haber pasado con piroxicam no tiene por qué pasarte con carprofete ¿por qué? porque ya aprendimos que son todos absolutamente diferentes y si tengo dudas tengo que recurrir entonces a estudiar un poco más al paciente y con eso voy a evacuarnos porque no me puedo quedar con el miedo me tengo que quedar con la certeza y ese es el rol del médico quedarse con la certeza así que sigan moviéndose no se detengan sigan creciendo sigan trabajando en Formidonia los veterinarios somos grandes médicos no conozco ningún médico humano que atiende un paciente que lo quiera agredir 30 minutos en una camilla así que no se desmerezcan ¿sí? porque realmente somos buenos somos buenos definitivamente que no somos los saludo como siempre con un gracias totales y antes de dar paso a las preguntas voy a darle paso a nuestros amigos de SOABET nuestros auspiciantes que seguramente alguna información quieren brindarnos Ricardo ¿estás por ahí? hola sí Marcelo acá estoy bueno muchísimas gracias me parece que ha sido excelente la disertación Marcelo la verdad que gracias era cierto que eras bueno no es mentira los demás son peores bueno bueno de parte de SOABET solamente hacer una mención a una nueva línea de productos que tenemos nosotros vos me podés pasar las diapositivas Marcelo bien nosotros en SOABET tenemos hablando de AINES tenemos carprofeno en dos presentaciones de 100 miligramos y de 75 miligramos cada caja premium trae 3 blisters 7 blisters perdón de 3 comprimidos cada uno eso es lo que es con respecto al carprofeno pasame la siguiente lo último que ha sacado SOABET con respecto a los AINES es el meloxicán tenemos en este momento tres presentaciones por un lado de los comprimidos vienen de 2 miligramos y de 4 miligramos también en presentaciones premium de blisters de 10 comprimidos cada presentación tenemos dos presentaciones en inyectables al 0,5% de 20 mililitros y de 50 mililitros y la siguiente ahí está y la siguiente que ya la tenemos la vamos empezando a aprobar es la presentación en suspensión suspensión oral viene en frasquitos de 15 mililitros esto como decíamos Marcelo en una de las presentaciones bueno cuando tenés que partir y partir y partir las pastillas en 16 abaparte cuando uno vuelve a decir bueno mirá tenés que hacer el dibujito y partir en 16 abaparte la pastillita es mucho más apropiada la presentación en suspensión así que eso es la línea nueva de productos que tenemos en Sobet con respecto al Meloxicam y con respecto al Carprofeno quisiera ver el tema yo lo mío era esto solito para no quitar más tiempo no sé si hay preguntas si quieren hacer preguntas las podemos ir haciendo en el chat las pueden escribir ahí yo tengo una Ricardo aquí que me mandó Soana Soana Baez que me pidió en realidad si puedo repetir las dosis de Omeprazol que las voy a repetir y que como nos damos cuenta de cuánto tiempo tengo que usar el Aines primero voy con las dosis de Omeprazol perros de hasta 20 kilos 10 miligramos totales totales perros de más de 20 kilos no me importa si 23 o 64 20 miligramos totales atención si el producto viene en cápsulas no se abre porque mucha gente compra las cápsulas de 20 miligramos abre la capsulita y usa la mitad del polvito conclusión no sirvió absolutamente para nada ok aclárenlo esto al propietario Omeprazol también vienen comprimidos ¿cuánto tiempo uso el Aines? tanto como el paciente requiera acorde su patología de base y tolere acorde su metabolismo ese tiempo ¿y cómo me doy cuenta de cómo lo tolera su metabolismo? así yo pacientes que requieren administración de Aines en forma crónica los hago venir cada 21 días para un chequeo clínico bioquímico y hematológico y me firman un compromiso escrito cada vez cada vez que se van me firman el siguiente para dentro de 21 días porque si no vino y al día 27 empieza con vómitos usted no vino a la consulta tenía que venir el día 21 me van a decir ¿cómo que no puedes? la pandemia nos enseñó que se puede acostumbrar a la gente a todo a todo somos bichos de costumbre así que protéjanse trabajando como corresponde ¿sí? así lo manejo yo en 10 gatos total perdón me dice aquí fíjate aquí vamos tácate me dice Soana nuevamente en gatos 10 mil gramos totales y entre 5 y 10 mil gramos en gatos ¿sí? ok de nada de nada por favor gracias a ustedes un gustazo ¿alguna otra pregunta? vamos vamos que no hay pregunta tonta tonto es el que no pregunta a ver a ver ¿cuántos somos ahora? espérame acá arriba 56 personas 56 colegas estamos en un Ateneo estamos en un caso clínico estamos en los 56 medio apretado bueno la pandemia no lo permitiría pero pongamos que sí dale hagamos preguntas si todos nos nutrimos de todos eh Marcelo eh tengo dos consultas a partir de qué edad podemos usar los AINES bueno como regla general los AINES están aprobados para utilizar a partir de los 6 meses y esto se debe a dos motivos el primero como atraviesan la barrera hematoencefálica si se dan antes podemos tener trastornos severos a nivel del sistema nervioso central y segundo que los laboratorios por normas bioéticas de bienestar animal no investigan en animales menores de esa edad esto no significa que si usted tiene un perro traumatizado de 4 meses y medio no le puede dar una dosis baja de menóxita puede no va a poder continuar por mucho tiempo puede ok hola otra pregunta Marcelo te preguntan eh pantradol ¿a qué dosis lo usás? es la misma dosis no me acuerdo el pantoprazol no me acuerdo la diferencia del pantoprazol con el omeprazol es que inhibe el reflujo el pantoprazol si para aquellos que tengan acidez por reflujo saben de lo que le estoy hablando no me acuerdo te la debo si querés después la mando y se la mandan dale pido disculpas pero cuando yo no sé digo no sé buenísimo y otra pregunta ¿por cuánto tiempo y frecuencia usás el carprofeno? tanto como el paciente necesite y su metabolismo permita de cualquier manera si voy a pensar en un tratamiento crónico me quiero hablar en los estudios internacionales que establecen cuáles son las mejores drogas para tratamientos crónicos y el carprofeno no está indicado para tratamientos crónicos ¿por qué? porque es una droga que se utilizó más para tratamiento de dolor agudo ¿sí? en cambio meloxicam sí permite una utilización de tratamientos crónicos los coccivs sí permiten tratamientos crónicos yo tengo animales que reciben carprofenos por larga data porque han funcionado exactamente como yo quería entonces equipo que gana no se cambia pero le achico el intervalo de chejeo clínico e instruyo a la gente a lo que tiene que ver en casa por si existe alguna dificultad con el fármaco con el metabolismo de ese individuo ¿sí? mirá aquí tengo una de Juan Juan Lotito que nos dice en cirugías traumatológicas que hay las recomiendas para el tratamiento inmediato meloxicam y no lo suspendo el día de cirugía meloxicam no hace falta suspenderlo para procedimientos quirúrgicos puede tomarlo todo el tiempo que hacía falta y te llega el animal con una sensibilización mucho menor estoy hablando de lo que tenemos en plaza estimados amigos existen otros aines en otros países que han sido diseñados específicamente para esto ok meloxicam definitivamente acá tengo otra ¿puedo? vamos dale dale a ver acá mirá mirá que se me fue si tengo dolor e inflamación y necesito cambiar de aines a corticoide ¿qué droga podríamos usar durante el tiempo de cambio? azul garcía reina qué buena pregunta lo vas a estudiar vos yo no te lo voy a decir así te dejo tarea para el hogar pero pensar en un opioide pensar en un opioide porque podés aguantar el proceso inflamatorio con lo que quedó de aines residual pero no el dolor así que a lo mejor deberías pensar en un opioide efectivamente en muchos colegas lo que hacen es pasar a otro tipo de drogas no aines que no sean opioides ¿qué? ¿cómo? no sé si conocen la dipirona por ejemplo no sé si conocen el paracetamol por ejemplo que no son aines porque no desinflaman no desinflaman entonces serían antiinflamatorios no esteroides no antiinflamatorios hoy se la conoce como otros analgésicos sostiene con dipirona fundamentalmente y si tenés la posibilidad de un opioide mucho mejor tengo otra ¿puede administrar aines como analgésico y antiinflamatorio posquirúrgico luego de haber usado dipirona intratirúrgica? sí puede combinarse la dipirona con el aines porque trabajan a diferentes mecanismos de acción el aines bloquea la ciclooxigenasa la dipirona no la dipirona bloquea la prostaglandinosintetasa inhibe la disociación del nociceptor disminuye la conductividad de la fibra y trabaja sobre receptores opioides medulares y encefálicos a la vez también bloquea ciclooxigenasa 3 sí se puede sí sí igual yo uso una dosis no es el tema pero es una dosis mucho más baja de dipirona que la que está indicada en los prospectos cuando nos referimos a ibuprofeno actualmente ¿de qué grado de toxicidad podemos hablar principalmente en gatos? la toxicidad del ibuprofeno es tan grande que solamente se revierte con un tratamiento que se llama pipa pico y pala para hacer el pozo ¿ok? tratamiento pipa si le diste ibuprofeno a un gato partió buen viaje ibuprofeno al gato no ¿y por qué le dan ibuprofeno? y si piensa lo mismo que un bebé 6 kilitos y al bebé a partir de los 6 meses le puedo dar sí pero el gato no su ruta ok no se puede indicar aines con antiespasmódicos no es conveniente porque acordate que los aines pueden sensibilizar a un mínimo sangrado al tracto digestivo y los antiespasmódicos limitan los movimientos contractiles y propulsivos del intestino entonces te hace una bolsita de sangre local no es conveniente de hecho los antiespasmódicos yo casi no los uso gracias no de nada Adrián por favor Pamela si tengo un paciente que viene con Meloxi ¿puedo usar remifentanino durante la cirugía y después seguir con Meloxi? ni hablar ¿tener remifentanino? pasame tu whatsapp Pamela y charlamos un poco porque yo no tengo más bueno buenísimo sí por supuesto que sí pero ¿por qué no pensás en una estrategia multimodal? ¿por qué le vas a dar la responsabilidad de Meloxicam de seguir un dolor que vos generaste o potenciaste en una cirugía porque la cirugía es un modelo de trauma entonces cuanto menos le agregaste dolor al animal con una sola droga ¿por qué no vas a una estructura multimodal? ¿por qué no combinar diferentes fármacos con diferentes sitios de acción? vas a ver el beneficio que vas a obtener de nada tengo y lo recuido dice Pamela sí haz eso haz eso bueno creo que estamos ¿no? chicos ¿tenemos alguna más? de nada gustoso para seguir continuando por lo menos en el chat no aparece ninguna algo de exóticos bien dale Norbert qué bueno no gracias a ustedes ya están compartiendo su tiempo uy está Nico acá ¿qué haces Nico querido? bueno tanta gente conocida los saludo a todos y a los que no los saludo también con mucho cariño claro que sí les digo nos debemos un asado y unos vino Nico salgamos de ahí por favor les digo lo siguiente en exóticos se puede usar aines por ejemplo en aves en aves de corral la aspirina es un fármaco muy indicado en aves se trata de no utilizar dos de los aines más conocidos ibuprofeno y diclofenac porque materia fecal y orina o sea lo que elimina la gallina contamina el ambiente y mata microflora ok dato importante se puede usar meloxicam se puede usar ketoprofeno sin ningún tipo de problema sí 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 hay tablas y dosis prescriptas yo utilizo bastante en serpientes en iguanas sí de hecho hay un trabajo de diluir aspirina en el agua para peces pero es un trabajo viejo y las conclusiones son un poquitito erráticas a lo mejor algún especialista del área nos podría decir hagamos un curso de analgesia y anestesia para veterinarios que no hacemos sin alatoria Darío, Ricardo me dejan pasar un chivo dale dale nomás dale el 16 de septiembre comienza un curso de SIABET de la sociedad que presido de tres clases tres clases de diagnóstico y manejo del dolor osteoartrítico porque la osteoartritis no es una enfermedad son un montón de enfermedades que conllevan a un solo nombre y puede ser síntoma signo o enfermedad en sí y ¿sabes qué? Natalia en el mes de noviembre comenzamos el segundo curso de este año de TIBA ¿qué significa TIBA? significa anestesia total intravenosa me mandan un whatsapp me mandan un whatsapp van a aprender van a aprender a hacer goteos tanto analgésicos como anestésicos me mandan un whatsapp y yo lo refiero a la secretaría nosotros queremos transversalizar el conocimiento que la facultad no nos dio lamentablemente no puede ser que salgamos de la universidad sin importar si público o privada sin importar de qué país sin tener concepción de dolor y de recomendado para los que hicimos TIBA 1 y Soana vos ya hiciste TIBA 1 va a haber algunas cositas adicionales pero es similar la realidad es que es similar Soana es similar mirá mirá Adrián nos reconoce es la ventaja de tener amigos por todos lados viste que te digo yo Darío Ricardo hay que portarse bien en todos lados de esa manera la gente te recomienda y tus amigos y tus familiares yo acá les hice entrar a mis amigos y mis familiares para que digan maravilla no qué alegría que digan esto chicos es un mimo al alma porque hay mucho esfuerzo detrás cuando hacemos estos cursos porque tratamos de que la información sea práctica a qué número de whatsapp bueno si me permiten vamos a hacer así Ruku ahí va mirá ahí está ahí está ahí está toda la forma de ubicarme che no me manden por instagram ahí que yo no entiendo un cuerno cómo se usa esa cosa lo único que veo en instagram es que cada vez que abro un instagram aparece una chica bailando siendo y no termino de entender para qué sirve sí termino para qué sirve pero para qué me serviría a mí no déjalo ahí ok al whatsapp mandamelo al whatsapp dale ahí ok chicos hasta aquí llegamos hoy les quiero agradecer a todos a todas y acá que Aines espera espera en dálmatas no hay contraindicación ay qué linda pregunta Vilma bueno en realidad en los dálmatas pueden hacerlo en todos los perros pero en los dálmatas nunca dejen de medir fofatemia que es un predictor de la respuesta a largo plazo de la funcionalidad renal si vos tenés urea y creatrinas normales pero tenés una fofatemia elevada sin importarte la calcemia no uses Aines si no uses Aines en ese caso no lo hagas y siempre que pidan perfil renal nunca dejen de pedir calcio porque te dan una info enorme 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 ¿sí? háganlo si les parece bien por supuesto si les parece mal no lo hacen ok bueno agradecerles che agradecerles disponer del tiempo la buena onda si es tan grato tener un ir y vuelta con gente querible yo de mi parte lo que siempre esté a mi alcance soy un amplio defensor de lo que me enseñó mi gran maestro mi papá profesional que es Ernesto Uter por eso estoy loco claro que sí que me dijo que el conocimiento está para compartirlo de nada sirve si me tocase ser el muerto que más sabe sobre un tema del cementerio ¿sí? así que lo compartimos dato final gracias OVET por muchísimas cosas gracias OVET por el aporte de productos diferenciales por la presencia del mercado por apostar a la profesión gracias y a todos los graduados de la UBA hoy cumplimos 200 años de historia a mí me enorgullece porque si no hubiese sido por la universidad pública posiblemente yo hubiese seguido vendiendo periódicos como hacía los 11 años ¿sí? así que reciban todos un abrazo así virtual gracias a todos gracias a cada quien y nos encontramos en un próximo encuentro ¿sí? ¿ok? recíbalo va para todos muchísimas gracias a ustedes gracias Darío gracias Ricardo quedo a disposición de lo que ustedes decidan aguanten Unicent por supuesto que sí claro que sí gracias 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 a vos Marcelo y por supuesto gracias a todos por estar presentes al no haber más preguntas damos por finalizado este encuentro gracias a todos gracias a todos nos estamos viendo chicos muy amables bueno ante todas las universidades que forman criterio cual fuese de donde fuese que nos enseñan a pensar y que nos fundamentalmente aportan el criterio para discernir para ser individuos que se desarrollan chau chicos a cuidarse mucho gracias hasta pronto gracias a vos gracias Marcelo gracias a todos buenas noches buenas noches gracias a todos gracias a todos gracias a todos